La Procuraduría General de la República, PGR, y del Instituto Nacional de Migración, y detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, a Dionisio Sánchez Félix, quien cuenta con una orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público. Sánchez Félix fungió como director de control administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas durante el sexenio del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, conocido como Malova. Política AMLO se compromete a solicitar extradición de César Duarte destacó que el exfuncionario, quien tiene una notificación roja emitida por la oficina central de Interpol, con sede en Lyon, Francia, fue detenido para ser puesto a disposición de efectivos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, responsables de su traslado desde la Ciudad de México ante la autoridad que lo requiere. En comunicado, la PGR refirió que los agentes los ubicaron cuando descendía de un vuelo procedente de Ámsterdam, el cual tenía como destino final la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Agregó que el detenido fue abordado por personal de LIM quien le realizó una entrevista, y posteriormente fue aprehendido por agentes de la AIGO, sin uso de violencia y con respeto en todo momento de sus derechos. Barra vertical con información de Notimex. Política suspenden a César Duarte del PRI por actos de corrupción política extensión de dominio para funcionarios y legisladores corruptos.